Astros en el Paraíso 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 El ingrediente fe y también unos rituales que le vamos a dar hoy, pero sobre todo ese ingrediente fe, afirmaciones positivas, yo merezco todo, yo agradezco lo que tengo, eso es muy importante, la gratitud por aquellas cosas que tenemos, que recibimos día a día, hasta, qué sé yo, un vaso de agua, algo que te estás comiendo. Cuando tú disfrutas lo que tienes con una actitud de gratitud, la prosperidad nunca te abandona, y ojo, algo muy importante, cuando damos, mientras más damos, no solamente dinero, y claro, también dinero, porque el dinero es la representación, vamos a decir, física que ha inventado la humanidad, pero no es la prosperidad, o sea, la prosperidad puede tener muchos nombres, la prosperidad es una amistad maravillosa que tú tengas, una pareja maravillosa, la salud, señor, el que tiene salud, es millonaria, tenemos, con el solo hecho de tener salud, tenemos que dar gracias, infinitas gracias por ese hecho, yo que me ha tocado lidiar, ¿no?, con personas con cáncer, con personas con dificultades muy serias en la salud, cuando uno va a esos centros, uno se da cuenta, lo que cuesta, aparte de físicamente, el dolor, el sufrimiento, lo que cuesta. No, no hay un altruismo, en la parte médica, dominica. Hay gente que deja ahí la vida y sus ahorros, y entonces es prosperidad, tú no tener una enfermedad que te lleve, ¿no?, a un gasto excesivo, que no puedas controlar, que mucha gente aquí tiene que salir a pedir, hay personas que tú las ves que han tenido toda una vida de trabajo, sin embargo, le toca una enfermedad que sus ahorros se levantan. Se le va todo. Y no pueden, entonces, eso es prosperidad. Sí, hay gente que pierde como un equilibrio entre lo que es el trabajo, que uno, uno ve el trabajo como la única, la única vía, o el único norte, entonces descuida a la familia, descuida a todo, por el trabajo, y para darle bienestar económico, y cuando llegan a viejitos, se le va todo el dinero. En enfermedad. Sí. Hay otra cosa, siempre le digo a la gente, cuando consultan, sobre todo con situaciones económicas, que están muy preocupados por su productividad, por dar el 100, muchas veces ni siquiera descansan. Una afirmación muy importante que debemos recordar siempre es que el descanso es parte del trabajo. Cuando tú estás descansando, tú no estás perdiendo el tiempo, tú estás recuperándote o descansando tus energías para ser, al contrario, más productivo o mejor. Y otra cosa, cada ritual que se hace dentro de la magia blanca para la prosperidad va como todos los rituales, con el primer ingrediente que es la fe. Por ejemplo, perfumar y bendecir el dinero, bendecir ese dinero que recibes, ese dinero que te vas a ganar, esa abundancia que de alguna manera tú estás visualizando un aumento de sueldo, que tu negocio sea más próspero, esos pensamientos son muy positivos. Bendecir y agradecer. Un ritual muy sencillo es, por ejemplo, tener un atado de canela, ramitas de canela, amarrarlas como que pareciera como un adorno, ¿no? La podemos amarrar con una cinta de un color que nos agrade. Y ese atado de canela que podemos perfumar con agua florida, con aceite de jazmín, por ejemplo, con algún aceite cítrico de limón, porque son los activadores de la prosperidad. Lo vamos a colocar a la entrada de la casa, del lado izquierdo que es donde indica el Feng Shui, que tenemos el área de la prosperidad. Una fuente, podemos colocar también una fuente con monedas y papeletas, que no la vayamos a utilizar ni siquiera como alcancía. Esa fuente es para tenerla energizada en bendiciones, pidiéndolo la abundancia que queremos recibir, si es un trabajo de mayor ingreso, si es dentro del mismo trabajo que estamos, que queremos un aumento. Le bendecimos ese dinero que vamos a colocar allí de diferente denominación, monedas de diferente valor, papeletas también. Y todo eso perfumarlo, sea con unas gotitas de agua florida, de una esencia, por ejemplo, de canela, aceite de canela, aceite de limón. Podemos colocar dentro de esa fuente con monedas diversos trozos, por ejemplo, de especias dulces como el anís la estrella, nuez moscada, canela. Ahora, todo eso podemos, para potenciar. Juan, antes, bueno, me acuerdo yo en la casa de mi abuelo, había como una especie de hongo verde. Hongo, hongo verde, donde se ponían monedas. Yo, o sea, no recuerdo el nombre, pero era como en la entrada de la casa, siempre estaba eso, lleno de monedas. Pero un hongo, un florero, o una planta. Es, es, guau, voy a ver si lo consigo ahora para ponerlo en la parte. ¿Por qué puedo decir un hongo? Me imagino una planta real. Exacto, es como un moho, un moho, como ramitas de moho y las monedas en agua. Pero no sé si eso... Eso es la flor de Jericó. Eso mismo, la flor, la flor de Jericó. Me llegó así como la imagen de lo que estaba, porque parece así como, se abre con el agua. Ajá, exacto. Y se le colocan monedas. Bueno, esa es una receta buenísima. La flor de Jericó tiene una energía, una magia muy especial. Viene siempre seca, ¿verdad? Así que, engurruñadita, cuando tú la pones en agua, pues ella abre, no pudre, no se daña. Ella sí se pudre porque lo hiciste muy mal. O el agua, o los elementos que utilizaste tenían algún tipo de bacteria. Pero te puede durar años esa flor, simplemente cambiándole el agua. Y se le colocan así mismo monedas, aceites esenciales o simplemente agua. También la podemos hacer con simplemente agua, no colocar ningún otro ingrediente. Otra cosa muy importante para la prosperidad, nunca maldecir ni el trabajo que tenemos, ni los compañeros de trabajo. Alegrarnos del progreso de nuestros compañeros de trabajo, de los logros, o estar conectado en sentido general con la bendición, con la gratitud y con la energía positiva. Mantener el ambiente en armonía, sea de la casa y también del lugar de trabajo, es súper importante para que la prosperidad se mantenga emanando. Alegrarnos, como dije, de la dicha y del bien ajenos. Entonces, otra receta muy importante, dentro de la que di, por ejemplo, tomar una papeleta que no vamos a utilizar, que la vamos a tener guardada, sea en un rinconcito de la cartera, si usamos cartera, o en la casa, en el área de la prosperidad. Como digo, al lado izquierdo de nuestra cama, si es en una mesita de noche, pues ahí podemos poner esa papeleta en una gaveta o dentro de algún sobre. Perfumada con nuestra esencia favorita, personal, puede ser perfumada también con aceite de canela, puede ser perfumada con agua florida. Y esa papeleta, tenerla, como digo, tanto en la cartera como en nuestra área de la prosperidad en la casa. Para bendecir y visualizar lo que queremos. Otro ejercicio que se puede hacer de prosperidad es machacar, por ejemplo, el anís la estrella. No utilizar el que viene ya en polvo, tiene mejor energía para la prosperidad. Machacar un poco el anís la estrella, machacar las astillas de canela, machacar clavos dulces. Y todos esos polvos preparados, ¿verdad? En nuestra mano de pilón o en nuestro mortero, lo vamos a utilizar para colocarlo en una olla de agua grande para darnos un baño con especias dulces. La canela siempre les digo poner un poquito en una olla de agua grande, pero poquito porque la canela tiende a picar un poco en la piel, pero se usa poquita. Así mismo los clavos dulces, una cantidad machacada, otra cantidad de anís la estrella. Y vamos entonces a hervir eso un poco, lo dejamos reposar y luego utilizamos en el cuerpo. El que no le agrada utilizarlo en el cuerpo, pues puede utilizar esa fragancia de guardarle en un frasco de cristal y esparcirla en los rincones de si tiene un negocio, por ejemplo, en la puerta del negocio, pedir por esa prosperidad. También hacer un ahorro para donaciones y regalos que lo podemos hacer en la casa, colocar una caja perfumada preferiblemente con especias dulces. Y allí vamos depositando ese dinero que vamos a utilizar en obras de bien, elegir nosotros mentalmente o por escrito esto va a ser para fulano, para doña fulana que tiene un problema, que quiero ayudar a esa persona y ese dinero utilizarlo para eso. Es como si fuera una especie de diezmo. Exacto. Algo que tú vas guardando para dar, que no es para ti, que bajo ningún concepto le vas a poner la mano para ti. Es de las cosas que más resultado dan en la prosperidad que queremos tener, aquellas cosas que damos. A veces se dice que haz bien, pero mira muy bien a quién. Ok. Por ejemplo, ¿no? No, pero no es... No darle la cosa como a todo el mundo. No es que haz bien y no mires a quién. Esa es una parte del refrán, pero hay otra parte que es el haz bien y mira muy bien a quién. O haz bien y no mires a quién. Yo soy más de haz bien y no mires a quién en el sentido de que el bien se te devuelve. Ok. Usualmente esa está mejor. En Metafísica decimos que si no te lo devuelve quien tú se lo diste, de alguna manera, no tiene que ser en dinero, en gratitud, en bendiciones que esa persona te echa. Claro, hasta la buena vibra. La buena vibra de contra. Este me ayudó. Pero una vez un sacerdote me dijo que el bien, para ser bien, tiene que ser efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú, por ejemplo, le das algo a alguien y de ahí sales huyendo para usarlo en droga, o que se lo pudiste haber dado a otra persona que le voy a usar para la leche de sus hijos. Por ejemplo, si ya tú sabes que esa persona a quien tú le vas a dar, eso que tú te ahorraste, eso que tú le puedes dar a otra persona, no lo va a usar bien, no se lo des. Si te equivocas, me, por ejemplo, pero si ya tú sabes que contra, ay, pero me da pena, pero tú sabes que va a doblar por ahí a buscar algo que no está liso y que no lo hace bien a sí mismo ni a los demás. Entonces, ese bien no es efectivo, entonces no tiene frutos buenos, ni en la persona que tú le diste, ni en ti, porque te agregas al karma de esa persona. Lo ayudaste a que infringiera, hiciera daño, se maltratara a sí mismo, a los demás. O sea, no hubo un resultado. Lo mismo que pasa también con las becas. Tú tienes, qué sé yo, yo tengo tres becas, soy el encargado de repartir esas becas, pero se las doy a fulanito, fulanito por carita, que lo que se van a ir para España, a dar brinco. Y no vas, se queda otra persona con la capacidad, con el sacrificio, con las buenas notas. Tú no hiciste bien. No, porque... ¿Qué pasa aquí en este país? Nepotismo.com Exacto. Entonces, una cosa es que tú des y veas el fruto. Si no ves el fruto, ese bien no es efectivo y agrega karma a tu vida y a la de la persona que hizo mal uso también de ese bien. Esta es la flor de Jericó. Yo se la mandé, se la mandé a las muchachas para que la pusieran. Sí, mira, mira ahí. Exactamente. Pero mi abuelo, como te... Puede ser así, está fresca. Pero la que usualmente conseguimos en los mercados, aquí viene seca. Sí, vi mucho buscando la flor. Es una flor del desierto, que se da enrodando ella, en la arena. O sea, en esos sitios, sí. Y rueda y rueda hasta que en un sitio ella logra engancharse. Y ahí se da. La cosa es de la naturaleza. Mi abuelo tenía de esa planta en su casa. Y en la entrada siempre llena de moneda, de peso. Sí. O los chelitos de bronce gringo. Sí, sí, sí. Pero mucha, mucha. Tiene una energía muy linda la flor de Jericó. Para la prosperidad. Bueno, yo no sabía que mi abuelo hacía eso. Ahora, tú hablando de eso, me acordé. Ahora vamos con las peticiones de las personas que están en nuestro canal de YouTube. También puedes llamar al 809-368-0969. Producción, para que me dé una manito. Por favor, con eso, cuando entren las llamadas. Dice, hola, buenas tardes, bendiciones a todos. Paulino, 10-10-71. ¿Algo para protección? Bueno, 10 de octubre, 7-1. ¿Quiere protegerse? Sí, aquí salen peligros. Sobre todo, cuídate de situaciones en la calle que podrían ser accidentes o atracos. Aquí salen dos peligros de los cuales tienes que cuidarte. Y sobre todo, de alguien que está muy pendiente de ti. Te voy a sugerir invocar al arcángel Miguel. Pedir su protección, pedir su luz. Enciende una vela azul, que es la que le prendemos al arcángel Miguel. Y pide su protección, que esté contigo. Hay una oración que dice, San Miguel delante, San Miguel detrás. San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda. San Miguel arriba, San Miguel debajo. San Miguel adentro. San Miguel, San Miguel, donde quiera que voy. Perfecto, sigo aquí con Yamal y buenas tardes, bendiciones. Me gustaría saber, ¿qué puedo hacer para conseguir empleo pronto, por favor? 26-01-91. 26 de enero. Sí. Un empleo pronto. Muy buena pregunta. Aquí sale la carta de la suerte, el fuego. Debes trabajar con elementos fuego. Vas a tener, vas a encender una vela naranja, preferiblemente puede ser amarilla o dorada. Naranja, amarilla o dorada, colores de prosperidad. Y esa vela la vas a colocar en un lugar donde puede estar parada, ¿no? La pegas de un plato. Si es un velón, más fácil. Entonces, en esa vela, tú vas a tener un papel primero, donde vas a escribir con todas las características que te lleguen a tu corazón o tus deseos, ese empleo que tú quieres tener. Sueldo, lugar, actividad que vas a realizar. Entonces, vas a quemar ese papel en esa vela. Las cenizas, pues, quedarán ahí mismo, sobre la vela o al lado de la vela. Y la vas a dejar ahí y la vas a mezclar con polvo de canela. O sea, después que quemes el papel, lo esparces alrededor de la vela, velón, y le vas a echar polvo de canela. La vas a encender todos los días pidiendo eso que quieres ver. Y antes de terminarse esa vela, pues, vas a tener ese empleo. Perfecto. Continúo con Yocasta. Dice, saludos, repitiendo a sintonía con Madana y Evo. Quisiera, Juan, que me digas sobre el trabajo y salud. 26 de febrero. Exactamente. ¿Trabajo y qué? Trabajo y salud. En la salud, aquí me salen situaciones en los riñones. Cuida tus riñones o esa parte del bajo vientre, esa área. Ahí veo la llama verde trabajando. En cuanto a dinero o empleo, vas a darte baños de albahaca con sal estrujada. Albahaca fresca, la sal molida. Vas a estrujarle en tu cuerpo pidiendo eso que deseas en tu prosperidad. Ese lugar, ese aumento, ese empleo que necesitas. Perfecto. Dice Joan Montero. Juan, por favor, danos los trucos de los billullos. Oh, ya dimos muchos. Dana y Evo, estás al aire. Hola. Hola. Nos escucha la llamada vuelo y marca al 809-368-0969. Dice David García. Hola. Negocio nuevo en Estados Unidos. Iniciamos en abril. ¿Cómo lo ven en los próximos meses? Ya que ha estado lento. ¿Qué hacer para la prosperidad? Y si debo aceptar o no, asociarme o seguir solo. Vamos a ver. Las cartas que tengo aquí son muy buenas, muy auspiciosas, positivas. Debes seguir adelante, no te desesperes. Un negocio que estás comenzando apenas de abril para acá, todavía necesitas, vamos a decir, llenarlo de muy buenas vibraciones. Suelta el temor. No te asocies, dicen las cartas. Puedes seguir solo un tiempo más y te va a ir mucho mejor. Quizá lo puedes hacer más adelante cuando ya estés bien firme. Pero ahora mismo no te asocies. Utiliza baños en tu negocio con cáscara de mandarina. La hierves. Deja que suelte su sustancia. Y utiliza esa agüita echándola en la puerta, en las esquinas. Bendice, agradece, llena de buenas energías. Ojo, también muy importante la música en los espacios donde se tienen negocios y en todo lugar. Es bueno, diferentes tipos de música. Pero en los negocios, músicas que sean alegres, positivas, de buena vibra. Te invito a que coloques ese tipo de música para que suba tu energía positiva. Estás a Leireo, la Adana y Evo. Ok, perfecto. Ok. Se desesperó. ¿Aló? Aló. Ah, se escucha. Sí, buenas. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Mi fecha de nacimiento es el 12 de mayo del 2000. Ajá. Quisiera saber sobre mi situación laboral, si va a mejorar. Lo laboral, escuché. Sí. Ajá, lo laboral. ¿17 de mayo? 12 de mayo. 12 de mayo. En lo laboral, veo situaciones de cadenas que podrían estar paralizando tu buen desarrollo. Sin embargo, en dos meses más o menos, comienza una energía muy positiva en tu vida y mundo. Cuando acelera todo esa buena vibración, utilizando agua florida con canela, vas a tomar una botella de agua florida, le vas a echar una astillita de canela finita que pueda caber por la boca de la botella. La vas a dejar tres días y la vas a comenzar a utilizar tanto en tu cuerpo como en tu habitación. Súper. Tenemos otra llamada, Adana y Evo. ¿Estás al aire? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, sí, cuéntanos, ¿cuál es tu petición para Juan? Mira, corazón, estamos hablando de la prosperidad en el día de hoy. Y de eso quiero que él me hable de la prosperidad y del trabajo, porque van un conjunto. ¿Cuál es tu fecha? 10 de agosto, 7-4. 10 de agosto, 7-4. Prosperidad y trabajo. Tenemos muy buenas cartas para ti, tiene una vibración de crecimiento. También las cartas dicen como que has estado o estás luchando con soledad, no estás luchando con apoyo, con ayuda. Estás como muy sola en tus luchas. Vas a buscar energía, subir tu energía, va a servir una botella de cerveza con jengibre y te vas a bañar con esa cerveza con jengibre para subir tu energía. Si te quiere beber un traguito, también lo puedes hacer. Claro, eso ayuda, eso ayuda. Te paso, sí, lo haré, no te preocupes que lo haré. Tiene que probar, probar. Adame, yo, estás al aire. Buenas tardes, bendiciones. Quiero consultar a mi querido Juan acerca de mi cambio de trabajo y de casa. 3 de septiembre del 82. Ah, tú, muchas gracias. 10 de septiembre. 3 de septiembre. 3. Estás por mudarte. Vamos a ver. Me quiero. De trabajo y de casa. Ah, te quiere cambiar de trabajo también. Vamos a ver. De casa ahora mismo no te tocaría, pero si ya llegando el otoño, octubre, noviembre, tienes buenas vibraciones pasando tu cumpleaños, va a estar muy buena la vibración para mudarte. Si quieres acelerar ese proceso, recuerda lo que siempre digo de las mudanzas y es agradecer habitación por habitación ese espacio en donde estás, el agradecer lo vivido para que ese espacio te suelte y puedas tener uno nuevo. En trabajo veo una energía muy buena de crecimiento. Hay cosas, puertas que se abren. Hay personas que te van a estar ayudando con esas puertas. Vas a vencer, vas a lograr lo que quieres muy pronto. Súper. Gracias por llamar. Seguimos por acá con Joan Montero y él dice, espero que se encuentren bien el día de hoy. Joan Montero, 18494. Quiero saber cómo me irá en lo laboral y en mi solicitud de visa el mes entrante. Tiene su cita ya, Joan. Te veo puertas abiertas en cuanto a esa visa. O sea, es positiva. Te dirán que sí. La otra pregunta de Joan es sobre trabajo. Exactamente, laboral y la solicitud de visa. En lo laboral veo un cambio que podría asustarte porque como que no estás, qué sé yo, listo para ese cambio. Pero las cartas hablan de ese cambio que luego será positivo o verdaderamente será positivo, aunque te dé un cierto miedito el cambio que vas a tener. Aunque te dé teriquito. Aneskaya dice, buenas tardes, 10586. Juan, de mi corazón, dime algo para salir de esta crisis que estoy sumergida. Comienza Aneskaya por esa receta que dimos hoy de perfumar una papeleta de verdad de la denominación que puedas y vas a utilizarla en tu cartera o en tu área de la prosperidad en tu habitación colocada a la izquierda de la habitación. Perfecto, continuamos con Ingrid Ortiz. Buenas tardes, mi pareja está desempleada. Quiero saber si obtendrá empleo pronto y cómo le irá. Por favor, 291089. 29 de octubre. Ya está en Virgo. Está hablando sobre su pareja. Sí. Hay algo que tiene esa persona, lo tiene con la energía bajita, puede ser preocupación, puede ser que no se esté sintiendo lo suficientemente valorado en su dinámica de trabajo, incluso contigo también. Trata de alimentar, de potenciar tus elogios, tus piropos, reafirmarlo en su autoestima, en sus valores personales, porque esa persona necesita como subir su vibración, su energía, para que entonces logre lo que quiere en trabajo. Excelente. Continuamos. Y por aquí te finalizamos. Finalizamos. Nati García dice, hola a todos, abril 6, 86, prosperidad en el dinero y salud. ¿Qué dicen las cartas, querido Juan? Gracias. Bueno, en la salud hay situaciones emocionales que podrían ser una gran tristeza, nostalgia, depresión. Hay cosas como del pasado que podría estar atándote. De alguna manera esa situación emocional puede tenerte con ataduras que no te dejan progresar lo suficiente. Pueden inducirte a una cierta tristeza, parálisis, detenerte tus buenas energías. Utiliza el té. Vas a tomar el té de hojas de albahaca con jengibre y clavo dulce. El clavo dulce solamente le echa uno o dos para una taza. Albahaca, jengibre y clavo dulce. La albahaca fresca la pones en infusión, le rayas un poquitito de jengibre, uno o dos clavos dulce para una taza. Dejas eso reposar y vas a utilizar ese té todos los días, una taza, para subir tu energía positiva. Y además es como un despojo de liberación interior. Perfecto. La última, y se la voy a dar a alguien de WhatsApp, dice Bendiciones, quiero saber sobre el dinero y el amor. 5 de abril, 92. 5 de abril. Los marianos revoltearon. No digo si es su nombre, ¿no? No, no. Tiene como un circulito con un corazoncito y las fotos son unas rosas. 6 de abril. Una nota con esas cosas que deseas alcanzar en la prosperidad. ¿Dónde te estás sintiendo limitado o limitada? Escríbelo claramente y sobre todo, haz énfasis en lo que quieres lograr. No en lo que no tienes. Lo que no tienes, solamente lo mencionas para entonces pedir con mucha fuerza lo que deseas lograr. Excelente. Gracias, Juan, por todo tu conocimiento. Gracias. Por compartirlo aquí en El Paraíso. Recuerda que si quedó alguien por petición, que sí, aquí veo, puede escribirle a Juan Jiménez al 1-829-915-6604. Desde el centro de mi corazón, una bendición muy especial para todos ustedes. Prosperidad. Seguimos con más de Adana Yebo.